Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Me corresponde fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto de la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al refuerzo de la etapa educativa de la formación profesional en la educación madrileña por medio de una serie de acciones. Tasas, por un lado, eliminación de centros públicos de formación profesional superior, dotar de una mayor inversión a los centros, planificar mejor la oferta en función de la demanda y una revisión del catálogo para impulsar los que tengan una expectativa de empleo más alta. Les adelantamos que compartimos el fondo de las cuestiones que se traen hoy aquí a debate. Si hay que poner más dinero para financiar la FP, si debemos modernizar tanto a nivel de instalaciones como de otros aspectos y si tiene que haber o no más planificación. Hemos presentado una enmienda y hemos visto que los demás grupos parlamentarios también han presentado enmiendas, por lo que hay que concluir que efectivamente ha habido cierta voluntad de transaccionar y llegar a un texto conjunto. Esto sin duda es muy positivo porque significa, demuestra que todos los grupos parlamentarios quieren o tienen sensibilidad respecto del papel que juega la formación profesional. Además, también demuestra que hay un campo para la mejora y que todavía la formación profesional sigue siendo la gran reforma pendiente. ¿Qué piensan los ciudadanos del papel que ha de jugar la formación profesional en nuestro país? ¿Qué es lo que piensan los ciudadanos del papel que ha de jugar la formación profesional a nivel nacional? Debemos aspirar a establecer un sistema de formación profesional capaz de competir en calidad y empleabilidad con el de los mejores de Europa. Los modelos de formación profesional necesitan continuamente adaptarse continuamente a los cambios técnicos y a las necesidades reales. Es importante, por tanto, la presencia de la empresa en la gestión y el diseño de los programas de formación profesional. Pero prosigamos con el diagnóstico de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. A comienzo del curso escolar, la Asociación de Directores de IES en la Comunidad de Madrid nos suministró a los grupos parlamentarios un informe con datos y aportaciones importantes sobre la situación. Creo que este es un foro adecuado para traer al debate parlamentario algunas de sus conclusiones. Tenían que ver con las tasas, con la matrícula de 400 euros que tienen que pagar los alumnos y ese dinero que no se revertía para el equipamiento, para la mejora de los centros. Al mismo tiempo, se quejaban del sistema de becas, 22 millones de euros, que estaba cotado para alumnos que cursan formación profesional de grado superior en centros privados. Tampoco estaban de acuerdo con la situación de los equipos. Pedían presupuesto para la reposición de equipos, porque en los últimos seis años, según declaraban, no se había producido una renovación. Y es lógico que la formación profesional lo requiere. También reclamaban más orden, más organización en los procedimientos que la propia consejería sigue para asignar los recursos humanos y técnicos. Más planificación. Y hacían una severa crítica también al modelo de formación profesional dual, que consideraban que no tenía suficiente conexión con la realidad productiva y no estaba adaptada al tejido empresarial de la Comunidad de Madrid. Todo esto nos hace reflexionar sobre una cosa o sobre dos cosas. Poner el foco, por un lado, en la financiación y, por otro lado, en los problemas de gestión. El discurso de Ciudadanos, de mi grupo parlamentario, pivota en torno a dos elementos claramente compatibles, la calidad y la igualdad de oportunidades. Los problemas señalados parecen indicar que podemos tener problemas, por un lado, con la calidad de las enseñanzas y, por supuesto, con la igualdad de oportunidades, porque la imposición de tasas excesivamente elevadas también podría poner en peligro la accesibilidad y el que personas consiguieran su empleo en un futuro. Otro elemento que nos gustaría introducir en este discurso es una reflexión sobre la desaparición de los conciertos educativos en estas enseñanzas, que ha generado también seriamente al sector y ha generado también problemas en cuanto a la accesibilidad. Este es un elemento que nos plantea también la necesidad de reflexionar sobre el sistema de financiación de la formación profesional superior. Otro elemento que queremos introducir es el tema de que hay que ofertar no tanto lo que se demanda, sino lo que necesita el mercado laboral. Nos encontramos con la paradoja de que, si seguimos esta tendencia, la formación profesional podría ser una fábrica de parados, que es justo lo contrario de lo que tiene que ser, dado que, si seguimos dando becas a los alumnos indistintamente, con indiferencia de si van o no a enseñanzas que tienen o no salida profesional, esta es la paradoja que se podría producir. Creo, en conclusión, que queremos apoyar esta iniciativa porque queremos mandar un mensaje centrado en tres elementos que hay que reformar. La accesibilidad a estos ciclos, generando un contexto financiero de más facilidad a su acceso, obviamente teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias y el equilibrio presupuestario que es necesario, la necesidad de conectar con el empleo y rediseñar la oferta y, por supuesto, una mejora en las infraestructuras. No podemos hablar de formación profesional de calidad, sino hay una renovación de esas infraestructuras educativas que permitan dar unos ciclos formativos de calidad. Por todas estas razones, votaremos sí a esta iniciativa que ha surgido al final del consenso de los distintos grupos parlamentarios. Muchísimas gracias.